Jean Moran investiga a Huo Jingyan, le indican que es el prospecto perfecto, un hombre soltero, humilde y sin antecedentes penales, parece fácil de controlar el indicado, ella entonces organiza un plan, finge ser atacada, sabe que no logrará lo que quiere con dinero, pero quizá lo conquiste porque le dijeron que él ama ayudar a una damisela en peligro, preparada para lograr su objetivo, ordena comenzar el plan cuando lo ve venir en su moto, se realiza el supuesto intento de secuestro, no sin antes indicarle que no quiere que le hagan daño, que no lo perjudiquen de ninguna manera, él entra y ve que la persiguen y baja de la moto para enfrentarse a los secuestradores, lucha con ellos y los vence, entonces se le acerca y cuando se quita el casco a ella le gusta lo que ve, él le pregunta si está herida y ella le dice que se torció el tobillo y él la carga hasta su moto, le coloca el casco y ella lo rodea con sus manos pensando que cayó su presa y que su presa es muy atractiva, todo esto lo hace porque la directora de Gian Corporation y quiere hacer su propia marca pero no puede, la junta directiva de la empresa se reunió con ella, pero no tiene confianza en su proyecto ni en ella, así que no lo aprueba, saben que perió la memoria luego de un accidente de su padre y acaba de llegar al extranjero y eso menos la hace confiable para ellos, la única manera de lograr hacer lo que quiere es recibir su herencia de la empresa, pero su padre dejó en su testamento una condición de que debe casarse, el tío y socio le dice que no tiene escapatoria, que ella es una adulta, para lograr su objetivo debe pensar en casarse y le dice que su hijastro y primo político de ella es la mejor opción, un hombre serio y responsable y que siempre se ha interesado en ella, ella no confía en él así que no acepta, pone como excusa que ella está comprometida con Ho Jin y le muestra su supuesto prometido, volviendo al momento del secuestro, él la lleva a casa porque quería ver resúmenes de la máquina con ella, pero la prota le dice que le pondrá pumada donde lo golpearon y él sin ninguna timidez se quita la camisa y ella lo observa y le gusta más todavía, y inmediatamente el expediente en su mesa y no quiere que él se dé cuenta de su trampa, se apresura a atraparlo, mientras aplica el medicamento piensa que es muy guapo, incluso más que sus modelos, como él nota su lentitud mientras lo hace y la forma en que lo mira, ella trata de disimular diciendo que le gustaría que fuera modelo en su empresa pero él no acepta, ella quiere que no se pere la oportunidad y rápidamente piensa que quizás debería dormir con él, pero se da cuenta que es algo absurdo y precipitado y se decide a que es mejor no hacerlo, lo venda torpemente y al intentar levantarse cae en la mesa y él sobre ella y nuevamente se siente muy atraída por él, así que insiste en que no debe dejarlo ir de ninguna manera, le pide que se quede en su habitación de huéspedes y él acepta, en la mañana se sientan a desayunar y ella lo incómoda quiere decirle que le mintió y pedirle que firme un contrato de matrimonio, pero no sabe si eso funcionará, reciben una llamada y ambos tienen que ir a sus respectivas empresas, él tiene una junta porque secretamente es el director de Vandy Corporation, la empresa de Gian desarrolló una técnica de entrelacimiento de cinco colores y así redujo sus costos, por eso absolvió el mercado, así que hay gente que quiere arruinarla, hablan con la prota para que intente lograr una cooperación con Fui y para eso le dan una invitación a un evento y le dicen que ya que tiene novio debe llevar a su novio, quieren descubrir su mentira, Fui es precisamente la empresa que quiere adquirir también el protagonista, cuando ella está en el evento, el director de Fui le dice que acepta cooperar con ellos, le presenta a la directora de Aomi, que también es parte de la competencia, pero ella ya la conoce y la chica le pregunta por su pareja y como no ha llegado aún, le dice que sospecha que su supuesto novio no existe y que miente, él llega justo a tiempo y luego don traspié de ella, la sostiene con sus brazos quedando muy juntos, él se presenta como su prometido, ella se pasa de copas y luego le pide que sea su novio y le da una copa y luego lo abraza, piensa que le parece conocerlo y quiere besarlo, pero él la esquiva porque está borrachita, él ve que justamente los observa el primo de ella, así que decide besarla para que no queden dudas de su relación, luego van a casa y cuando la lleva a la cama, ella no lo deja irse de su lado, lo jala hacia ella y le dice que es muy apuesto, lo acaricia en el rostro y en los labios y casi lo besa, pero se duerme en su pecho, mientras él traga seco por el momento, el día anterior, ellos firmaron un contrato de matrimonio y ella no verificó bien las cláusulas, por eso en la mañana, él la trata como su criada, él le pide agua y que se la lleve y luego le entrega el vaso sin esforzarse en colocarlo en la mesa, ella molesta por su actitud de agarrar un vaso de agua y viene hacia él, pero con tropezón voluntario le arroja el agua en la cara, luego fin de estar muy apenada y le pide disculpas, él sube a la habitación de ella y ella le dice que hay un secador allí y el secador tiene talco que le agregó previamente y se divierte viendo el desastre, para convencerlo de firmar el mismo día del evento, le pidió que le subiera la cremallera el vestido para seducirlo, quien la carga y casi la besa, pero ella se pone nerviosa y más bien le ofrece hacerlo por toda su empresa si firmaba y él aceptó hacerlo, realmente lo hizo porque él está enamorado de ella en la secundaria, en la empresa, un hombre intenta robar la técnica entrelazada de tejidos y ella se entera, ve al sospechoso y sube tras él, el hombre la empuja y Huojin llega a defenderla y la protege y hace que dé la información, cuando ella revise el pendrive, se dispara un programa, es una trampa y hay un virus, él le dice que no se preocupe, él se encargará de remover el virus, durante una reunión con el director de Fui, le agrega algo a la bebida y la prota, pero el prota se da cuenta, entra a la reunión y toma la copa de ella diciendo que ella estén dispuesta a tomar, luego se excusa para retirarse, y va a tomar un baño para pasar el efecto de la bebida, y la prota entra para ayudarlo porque se da cuenta de que algo ocurrió con la bebida, pero le pide que salga y le empuja, y cae en la bañera, ella intenta sacarlo y él la jala hacia él, y ella también cae en la bañera y la besa, en la mañana, él despierta y recuerda parte de lo ocurrido, le dice que asumirá sus responsabilidades, ella recuerda que él se disculpó y salió de la bañera, pero como él no lo sabe, no se lo dice, ella le acaricia el cuello, y le pregunta cómo asumirá su responsabilidad sin esperar respuesta, y se va, él se queda molesto pensando en que no recuerda lo ocurrido, al ir a Fui y reunirse con el director, nota que hay conflictos, y además sabe que la empresa tiene también muchas sedes cerradas, y se da cuenta que es una trampa, los protagonistas van a casa, y ella le prepara unas galletas, y cuando le va a dar para probarlas en la mano, aleja su mano, y él le agarra el brazo para que se la dé en la boca, y ella entonces recuerda a alguien sin rostro, a quien le entrega galletas en el pasado, en la noche llueve y se apaga la luz, y ella grita asustada, él va a verla, ella siente mucho temor a la oscuridad, luego de un accidente automovilístico, al cual no sobrevivió su padre, y se lo cuenta a él, y él se siente triste por ella, ella le pide que se quede con él, y no lo deja moverse de su lado, al día siguiente, ella recuerda los momentos que han tenido juntos, y quiere conquistarlo, así que le pregunta a su asistenta, y ella le recomienda entre otras cosas, ver una película romántica con el protagonista, y le da un pendrive, cuando ella lo coloca en su casa, le parece extraña las escenas que ve, y adelanta la película, y se da cuenta que es una película para adultos, y la quita avergonzada, él la mira extrañado, y luego sonríe con picardía, lo que ocurrió fue que su amiga equivoca el pendrive, e intercambió el de ella por el compañero de trabajo, ella entonces decide aplicar el plan B, emborracharlo para saber qué piensa de ella, pero lo observa con sospecha, y nota que ligó las bebidas, y cuando ella se la sirve, él intercambia la copa, ella se ve obligada a tomar la copa adulterada, para que no note lo que pretendía hacer, cuando está ebria lo agarra, y le dice que es muy guapo, que le gusta mucho, y le pone el piquito para besarlo, ella le pregunta lo que ocurrió la noche anterior, y él se burla invitándola, ella le pregunta si con su actitud él sintió algo, y él no responde, luego de descubrirse el fuera de la empresa, Huojin impide que firmen el contrato, y el director de Fui comienza a investigar a Huojin, pasan los meses rápidamente, y el contrato está por terminarse, y ella intenta que él firme nuevamente el contrato, le ofrece mejores condiciones, pero él no acepta, le dice que no quiere que su relación se hace solo en un contrato, pero ella entiende mal, cree que solo quiere que le siga sirviendo de criada, ella comienza a tramar las estrategias para que firme, y se imagina que lo seduce, y él acepta, luego su imaginación de palagosis suplicando, y tampoco la hace sentir bien, le da náuseas, y no le dice nada, él la observa extrañado por lo que hace, Yang Jishen, el primo de ella, la cita, y la amenaza con contarle a la junta que ella los engaña, diciéndole que tiene el contrato de matrimonio falso que firmó, para no hacerlo, le dice que termine toda relación con el protagonista, a ella no le queda alternativa, debe terminar con él, ella tiene un reloj que él le regaló, y entonces lo guarda, y luego de estudiar la renovación del contrato, él llega y la ve haciendo eso, y le pregunta por el reloj, ella le dice que prefere su otro reloj, y él observa extrañado, le dice que ya no es necesario renovar el contrato, él comprendiendo lo que está ocurriendo, le dice que irá a París ese día, porque la empresa necesita que lo haga, ella le explica que tendrá una reunión, y no podrá despedirlo, todo lo dice de una forma fría, y él nota que está manteniendo la distancia con él, cuando él se va, ella se queda llorando en su casa, y nuevamente se va la luz, al agacharse, ve que el reloj que él le regaló, tiene una luz para ayudarla con sus temores a la oscuridad, sale al patio y lo llama, y llora pensando en que su relación terminó, y mientras lo hace, él llega, le dice que regresó para entregarle la llave, cuando se voltea para irse, ella lo abraza, le dice que le gusta, él le dice que ella no debe decir esas cosas, y ella piensa que no es correspondida, pero le aclara que debe ser el quien se declare, y le dice que la ama, luego él se duerme en el sofá, y ella se le acerca para tocarle el rostro, y le encanta, piensa que es muy atractivo, siente indecisión de tocarlo o no, y entonces piensa que ellas son pareja, él despierta y se da cuenta y la besa, ella le cuenta lo que le ocurre con el primo, que le pidió que rompa la relación, pero le aclara que ella ya no la abandonará, se encargará del primo, él le pide que se casen para resolver el conflicto, y ese mismo día lo hacen, el primo la vuelve a amenazar con acusarla, pero el protagonista habla con él, y le dice que sabe que tiene negocios turbios, y tiene pruebas, Jianmo va a ver a Yamizong, el dueño de Bandi, o sea, Huoyin, él no quiere que ella sepa quién es, así que le indican que está en reunión, y no podrá atenderla, Jianmo le cuenta su tío de su falso romance, pero también que ahora está casada legalmente, luego le llega sin previo aviso a Huoyin a la empresa, y él no puede evitar que ella lo vea entrar a la oficina, pero como entra con su asistente, ella asume que el asistente es el director, cuando el primo sabe que ella habló con Bandi, y logró que hubiera cooperación, se molesta muchísimo, y manda investigar al prota, en casa, Jianmo le pide el secador a la prota, y al entrar en la habitación, lo ve Bata, y no puede dejar de mirarlo, él se da cuenta y le pregunta si ella vio suficiente, y ella sale rápidamente de la habitación, luego se dice a sí misma que es ridículo, porque está casada con él, pero luego siente que se asustaría con ella al pensar así, mientras habla con ella misma sobre eso, él llega rápidamente, y le da el secador, luego el mismo le seca el cabello, ve la cicatriz del accidente, y se la besa, esa noche cenan, y ella se prepara vistiéndose bien sexy para seducirlo, y él parece no entender lo que ella quiere, así que ella se molesta, y decide irse, pero él agarra del brazo y la lleva al sofá, y la besa, y le desata la bata, pero justo en ese momento, le suena el teléfono, aunque él cuelga la llamada insistente, y tiene que atenderla, es su asistente, él le reclama por interrumpirlo, pero se interesa en entenderlo, por qué información le interesa sobre el fraude de Jianjishen, se demora más de lo que pensaba, ella se prepara con diferentes poses esperándolo, pero finalmente se queda dormidita, y con ganas de hacer cositas con el galán, al regresarle a la vez dormida, y se decepciona pero la carga, la lleva a la cama, y la besa en la frente, al día siguiente le recuerda lo que pasó, y se molesta con ella misma, la asistente de la prota, le lleva la foto de la exnovia del galán, y ella nota similitud en su rostro con el de ella, luego investiga, y le pide a los hombres que fingieron su secuestro información, porque sospecha que ellos desobedecieron parte de sus órdenes, y que tiene que ver con el prota, ellos le dicen que Huoyín sabía de su trampa, y los cayó pagando más dinero, ella llega a la noche muy molesta con él, porque no entiende por qué se lo ocultó, él se da cuenta que está molesta, y le pregunta pero ella no le dice, sale a beber, y en ese lugar llega la directora de Aomi, y lo entrapa para tomarle una foto con ella, que parezca que lo abraza en el bar, la prota se entera que sus diseños fueron robados, y además la llama la chica de la foto, y le envía la foto del bar, y también le dice que él es el dueño de Bandi, y que está reunido con ella, ella va al sitio de reunión, y escucha cuando la chica lo llama Yaminson, y le da las gracias por los bocetos de los dibujos, Jean Mo entre y le reclama por haberla engañado, y lo acusa de haberle robado también los bocetos, y él quiere explicarle pero ella no lo deja, la chica lo graba, le envía el video a Jean Jishen, que se siente satisfecho de haber logrado lo que quería, separarlos, no se logra el acuerdo con Bandi, y el tío le dice a la prota que hay un nuevo socio posible, y que debe ir con el primo a encontrarse con ese socio, y lograr la cooperación, ella lo hace, cuando se presentan, el probable socio le dice a los dos que hace una bonita pareja, y ellos le dan las gracias, el prota se presenta en lugar sorprendiéndolos, resulta que él también es socio de esa empresa, y se lo dice, también le dice que ellos son primos, que no hay nada entre ellos dos, pero ella insinúa que sí, le dice que ellos no son primos de sangre para molestarlo, ella se va, y él intenta detenerla, la sigue, y le reclama por insinuar que puede estar con su primo, y él le pregunta si ahora está enamorada de Jean Jishen, y ella le dice que sí, la besa a la fuerza, y ella lo ofetea, Jean Jishen interviene, y casi tiene una pelea, pero ella lo impide, y se va con el primo, él va a esperar en su casa, y ella continúa tratándolo con desprecio, le trae los papeles para firmar el divorcio, pero lo rompe, y le dice que su matrimonio es para toda la vida, ella entra a su casa, y el primo le pide que se vaya, pero él se dirige a su casa, una casa que compró al lado de la de ella, haciendo que su primo se moleste, el asistente de Huo, le dice que ya saben que el primo la prota es quien tramó la desaparición del retor de Fui, y el dinero que supuestamente sería para la deuda de Fui, lo tiene el primo depositado en su cuenta, Jean Jishen no cede en sus intenciones, así que le escribe a la prota para que vaya en un bar a relajarse, y ella acepta, en la discoteca, Huo Jin la llama, y ella le dice que no la moleste, y cuelga, Jean Jishen aprovecha para echarle algo a la bebida, el prota llega al lugar, y no la ve, y se va a buscarla, y la ve en los brazos de Jean Jishen, y se la quita de los brazos amenazándolo con no dejarlo en paz, si a ella le ocurre algo, ella desperta en el cuarto con Huo Jin, y él le dice que bebió en exceso, y el primo pudo haberse aprovechado de ella, ella discute de nuevo con él diciendo que no debe entrometerse, y él intenta nuevamente besarla, pero al verla que se pone alterada, la deja y sale, ella recuerda que el primo intentó llevarlo a un hotel, y a Jishen le reclama al CEO de Aomi, por haber avisado al prota donde ellos estaban, y ella le dice que lo hizo porque le está muy interesado en Jian Mu, y sabe que la abandonará luego de lograr lo que quiere, la prota se acerca a la puerta para grabar lo que hablan, y descubre que él fue quien le robó los bocetos de Jun Ji, Huo Jin llega justo en ese momento y ella huye con él, luego le explica que ella sabía que él no era el que robó los bocetos, pero hizo el teatro para que el primo se descubriera, él ya también había escuchado a ella decir que haría eso, pero igual le siguió el juego para hacerlo más real para Jian Ji Chen y apoyarla, ella entonces le preguntó cómo planeó todo, y por qué le ocultó su identidad, le dice que tenía tiempo investigando sobre ella, y supo que estaba buscando pareja, así hizo que pusieran en el expediente que ella pidió uno falso, simulando que él era un modelo, y ella efectivamente lo escogió a él, y lo de esconder su identidad, fue por temor de que no le permitiera acercarse, por qué ellos se conocían en la secundaria, y fueron pareja, y que lamentablemente el padre de ella se opuso a la relación, por eso envió a unos hombres para que le dieran una paliza a él, y cuando él huyó, salió hacia la vía, y su padre venía con ella manejando, así que por esquivarlo, su padre sufrió el accidente y murió, además ella perdió la memoria, así que no podía acercarse a ella fácilmente, sino con una nueva identidad, quería intentar empezar de nuevo con ella, ella llora, y le dice que no lo culpa por el accidente, y que fue una consecuencia de lo que su padre hizo, además su padre decidió salvarle la vida, no puede culparlo a él por eso, él piensa que igual ella no lo aceptará, y se voltea para irse, y ella lo llama, y él se devuelve y la abraza, y esa noche sí consumen su matrimonio, Jia no aceptó una invitación a cenar con el primo, que aún no sabe que está reconciliada, y ella acepta para seguir recopilando pruebas en su contra, el prota le escribe, y ella le avisa que cenará con Jia Jishen, sabe que él se pondrá celoso, y se ríe picaramente, pero él la va a buscar al trabajo, y ella ve venir al primo, lo meten al ascensor, y él se le acerca a punto de besarla, le dice que no permitirá que cené con el primo, y que él se encargará de él, y la besa, luego el primo le invita a una reunión familiar, y ella va, ese día, él llega con unas flores para ella, y un anillo de compromiso a piel de matrimonio, pero Hojin aparece, y le dice que él aún es su esposo, así que no puede hacerle esa propuesta, además pone el audio que logró grabar la prota, donde dice que él se robó los bocetos, pero no lo reconoce, dice que esa grabación fue adulterada, y cuando trae al cero de la empresa Fui, que da su testimonio de que él se robó los fondos, dice que tampoco es alguien confiable, le pregunta cómo lo comprobarán, y le dice que se lo deja a la policía, el tío de ella no lo cachetea, y la policía se lo lleva para investigaciones, ella le dice al tío que ellos seguirán siendo familia, y el protagonista la abraza, porque nota que ella está triste, no se siente bien por la forma que ocurrieron los asuntos con su familia, luego de que todo por fin está en calma, es el día del desfile, inicia, y una de las modelos no acude, y la asistente le pide la prota que la sustituya, porque su figura es similar a la de ella, ella sale desfilando el traje de gala, luego se apaga las luces, todo era un plan para él declararse a ella nuevamente, y él le dice que quiere pedir el matrimonio de nuevo, porque hubo muchas mentiras al principio de su relación, que quiere empezar de nuevo con una relación limpia, una relación para toda la vida, le coloca el anillo, y se besan enamorados, acabando aquí este corto drama llamado Dusloff, el comienzo del drama fue una gran comedia romántica, que progresó gradualmente, donde los protagonistas tuvieron que resolver los problemas que enfrentaron, además, incluso después de que surgieron los problemas, los dos nunca se separaron, ambos confiaban el uno en el otro, y superaron los problemas que enfrentaron, las imágenes de ambos protagonistas son muy atractivas, y sus escenas románticas valen la pena, un drama corto que deben ver, y si les gusta este tipo de historias, recuerden darle like al video, y suscribirse a mi canal activando la campanita, y recuerden, besar es como beber agua salada, bebes y aumenta tu sed, bye bye.